El pecado se toma, deseos, guíen las nubes, con libertad puedes juntar desde el cielo azul, desde el barrio, un gran golpeco de ti, como se vuelca hiciera una ilusión, desde el interior, desde el barrio, un gran golpeco de ti, como se vuelca a la paz. ¡Echará! ¡Echará! No importa lo que suceda siempre, el ánimo va a entender. ¡Echará! ¡Echará! Mi canción, mi corazón, siente emoción, hay una que guida más. ¡Echará! ¡Echará! No pienses nada, solo escucha, cuéllate en tu corazón. ¡Echará! ¡Echará! No importa lo que suceda siempre, el día de hoy. ¡Gracias!